Bueno, mirad que pareja reproductora para el año que viene La hembra con una forma muy bonita Poca careta Y muy blanca, de fondo Y luego él, pues Muy grande Mucha careta Y mucha corpulencia A ver si le suba el palo, bueno la cabeza me encanta A ver si le suba el palo con ella Y podemos ver como queda Pero yo creo que sí quiere subir Pero ella nos deja sitio Venga hombre, anímate Súbete ¿Quién hay un sitio, hombre? Esa, ahí está No la piquéis Bueno, como veis Ella es matrimoniales Pero yo creo que esta pareja Va a cuadrar muy bien Me pega mucho Porque él es muy grande Ella tampoco es pequeña Pero compensa Porque él Tiene mucha careta Ella poquita Y yo creo que puede Y la blancura que tiene ella No la tiene Entonces Esta pareja me gusta Mirad A ver si veis la diferencia de líneas De aquí Ese macho Es el que os he enseñado antes Con la pajarita Fijaos que careta Y luego mirad este ¿Veis? ¿Veis dónde le termina a uno La careta? Y lo grande que es Y dónde le termina a otro La diferencia Es grande Luego Fijaos Este La blancura de fondo Es mucho más grande Que la de este Es verdad Que este es más nevado Y este es más intenso Entonces la pluma Del Nevado Siempre es un poco Menos pegada Que la del intenso ¿Vale? Pero es que fijaos La diferencia de tamaño También cuenta Mirad Este A ver si se queda en el palo Y os le puedo enseñar Mirad Es un buen pájaro También hay grandote Pero Fijad No me va a dejar Mirad la careta Y no ha terminado de mudar Si os fijáis Las cejas Todavía las tiene sin cambiar ¿Vale? Pero Fijaos Tiene más manchada La intensidad De lo que es el ala ¿No veis como tiene plumas blancas? Todavía no ha terminado de mudar Pero es verdad Que es un pájaro menos blanco Que este otro que tengo aquí ¿Vale? Que ahora si queréis Os le vuelvo a mostrar Pero fijaos La parte de la careta Con respecto a la del otro pájaro No tiene nada que ver Esta me gusta mucho más ¿Vale? Y la de aquí mi amigo Pues fijaos Donde termina ¿Veis? Aquí le tenemos ahora A ver si le podemos Coger ¿Veis? También es una buena careta De hecho este pájaro Le voy a llevar A concurso Al de Aranjuez A ver qué tal Ya lo tengo inscrito Entonces bueno Pues Hombre No es el mismo caretón Que tiene el otro La intensidad de las alas Me gusta también ¿Vale? Y el fondo Mucho más blanco ¿Veis? El fondo mucho más blanco A ver si cojo aquí Y me recojo Y me lo tengo Y me lo tengo Y me lo tengo Y me lo tengo Mirad Mirad La careta que va a tener Es impresionante El pecho Que también marca Y luego las alas Es que es un pájaro más grande Las alas también Tienen un buen trozo grande Y los hombros Bien marcados ¿Vale? Pero Está mucho más manchado No es tan blanco De fondo Y luego mirad Este rojo Que tiene aquí Este pájaro perfecto Este pájaro por eso Le quiero yo juntar con No le presento a concurso Claro Pero Este pájaro Para el año que viene Vamos Seguro Que le voy a juntar Con la pajarita Que os he dicho antes ¿Vale? Así que Fijaos la diferencia Que hay entre los dos De tamaño No tiene nada que ver ¿Vale? Este es mucho más primito Este es un pájaro Mucho más grande ¿Vale? Uno es más blanco Que el otro Se aprecia Pero bueno Son diferentes líneas ¿Vale? ¿Por cuál me voy a decantar yo? Por esta De ir a esta Intentando conseguir La blancura De esta de fondo ¿Cómo? Pues con la otra pajarita Que os he enseñado antes Emparejada con este Que es hermana De aquí mi amigo ¿Vale? Entonces Junto a una hembra De esa línea Que es muy blanca Con un macho de esta ¿Veis? Vale Se deja tocar ¿Vale? Bueno Pues eso Que os lo quería enseñar